Música Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro reporte financiero diario. Estas son las noticias del día. GSI Markets. Venga a comerciar con profesionales. El dólar apunta a la nueva semana en un momento alcista decisivo por un posible aumento de tasas en la próxima reunión del FOMC. El par dólar-yuan rompió un nivel clave de resistencia en 6.8845 el viernes, impulsado por el dólar por las probabilidades de aumento de tasas de la Fed. Los futuros forex están en posiciones especulativas. Los recortes del euro bajaron 7.000. Las posiciones netas siguen comprometidas al corto plazo. El par o si dólar se mantiene bajo el nivel de 0.7604 para mantener la presión bajista correccional válida en el comercio intradiario de corto plazo. El par dólar-yen rompió el nivel de 113.97, manteniéndose sobre este para activar la tendencia alcista. Los precios de la plata muestran intentos negativos en su camino de un nivel de soporte crítico en 17.43, lo que mantiene el escenario bajista activo. Los precios del oro vuelven a sus operaciones negativas para romper el nivel de 1.231.13 y buscan mantenerse bajo el mismo, lo que soporta la continuación de la tendencia correctiva bajista. Gracias por acompañarnos en el resumen de Mercado del Lunes. En nombre de todos les deseamos un productivo día de negociaciones.